Una vez más una sentida fecha se aproxima, venimos de un mes lleno de emociones como es marzo y la recuperación y la reparación de la memoria y en este sentido arranca abril también con el 2 de abril y este reconocimiento a los veteranos de Malvinas y desde el municipio en conjunto siempre con las áreas trabajando en los desayunos de trabajo, con el área ceremonial y protocolo y ha pedido siempre del Intendente Jorge Berti con el compromiso de acompañar estas actividades y también ejercer los actos protocolares. Así que la próxima semana, el 1 de abril, se va a dar lugar a la vigilia en un nuevo lugar, esto hay que recalcarlo para que todos podamos llegarnos al lugar donde se le va a hacer un homenaje, un sentido homenaje a los veteranos de Malvinas con la inauguración de un nuevo monumento, el cual van a dar detalle seguido a mis palabras y el 2 de abril vamos a estar haciendo el acto protocolar en el mismo lugar por la mañana a partir de las 9 y media de la mañana. Osvaldo Carcar, por supuesto, las emociones a flor de piel en la víspera a una nueva fecha tan importante. Sí, cuando llegan estas fechas nos sentimos muy emocionados, aparte trabajamos más a full para recordar a nuestros compañeros que cayeron en Malvinas y bueno, y este año se hace como todos los años la vigilia, bueno, hubo dos años que no se pudo hacer por el tiempo, esperaremos que este año nos acompañe el clima y bueno, y como decía Joana, va a cambiar el escenario, como quien dice, se va a hacer en el espigón del muelle de Villa Constitución porque se está construyendo un monumento, se está terminando un monumento a los caídos con la iniciativa del artista local Fabián Villani, que diseñó un modelo de monumento que ya está en un par de lugares, pero en este caso tiene color, está muy lindo y está auspiciado, como que nos dieron la ayuda para hacerlo, la gente del ente portuario, nos llamaron para colaborar con ellos, para poner ideas y salió un monumento lindo que esperamos poder disfrutarlo el primero de abril haciendo la vigilia. Lo que significa no solo por los veteranos y caídos, sino también el llamado a la memoria para toda la comunidad con este monumento. Sí, es un recuerdo que va quedando, uno todos los días trata de hacer una, poner una piedrita para ir juntando, que no se olvide la causa malvina, bueno, y con este monumento ya queda plasmada otra, una parte más de la historia de Malvinas, y bueno, la vigilia es una cosa importante para nosotros porque arrancaría ese día a las 9 de la noche, en el mismo lugar, con artistas locales y regionales, y más o menos a las 11 y media estaría en un monumento. Y la verdad que invitamos mucho a la gente que vaya a participar, que lleve reposera, equipo de mate, y también algo muy especial, que bueno, este año estamos tratando de colaborar con la escuelita de 25 de mayo, que no pueden arrancar las clases porque no tienen útiles escolares, y sería interesante que la gente que pueda, que lleve a alguna otra escuela para colaborar, que lo va a estar recesionando la gente de 25 de mayo, ya sea usado o nuevo, que se puede reciclar. Bueno, y las escuelas de Barrio Arroyo del Medio también van a estar participando de este sentido. Bueno, buenos días, buenas tardes. Sí, somos las escuelas organizadoras del acto académico, del acto protocolar, la escuela 782 y la escuela 586. Tenemos el honor de hacer este homenaje a nuestros caídos y veteranos de Malvina. Vamos a participar con todos los niños de la escuela. Los invitamos, por favor, sean parte, todas las banderas que estén presentes, y bueno, recalcamos el cambio del lugar. Los chicos ya están trabajando, lo que queremos recalcar es que ese día, el 2 de abril, vamos a citar a las 9 de la mañana a todas las instituciones que quieran participar, obviamente con las banderas para poder largar el acto a las 10 de la mañana, entonces, obviamente que seamos puntuales. Y obviamente que toda la comunidad de Villa Constitución y su alrededor participe de esto, porque la verdad es una fecha muy sentida por todos.